Música Tened cuidado ahí Recordad, todo el país ha quedado destruido u ocupado Hasta quienes hablan nuestro idioma pueden ser enemigos Por convencimiento o miedo ¿Comprendéis? ¿Oyes esa campana? Debemos de haberles pegado fuerzas Igual sirven al enemigo Esclavizados o algo Bueno Voy a bajar Tiene que ser por aquí ¿Puedes ir a ver? No roda ¿Qué te parece? No hecha este botón Hecha ¿Ohh? ¿Ohh? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¿Por qué? ¿En qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no lo puedo abrir. Perdón. No, tengo que tener muerto pero bueno. Bueno, me gusta. Hay que buscar. He echado un vistazo mientras estabas dentro. Esta torre de alta tensión parece un apostadero perfecto. Vamos. Me entro. Creo que no hay nada. Ya, recho, chico. Ah, qué interesante. Directo entonces no podemos llegar. Vamos a intentar no separarnos. Ah, sí. Esta cigarré. Están dibujando, chico. No hay nada. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Pero ven al diante. Bueno, déjate tú sola entonces. ¿Qué más? Artyom no te alejes, si aparece algún víctima y se come a tu mujer Artyom, hay un bote en el muelle, ven aquí cuando acabe ¿Será que puedo subir aquí? ¡Oh! ¡A mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está bastante callado ¿Eh? Aquí ha visto algo Bueno, me gusta más así Sencillamente hay que buscar Tú eres quien decide si pierdes lo que vas a... Si te pierdes de encontrar cosas Otro más Ok, o sea que yo puedo cambiarlo para armas Este tiene silenciador, ¿eh? Efectivamente Ok, o sea que yo puedo cambiarlo para armas ¿Ese arma está en dónde? Ah, aquí está O sea que debe estar dañada Supongo yo Vamos a agarrarla para materiales entonces Este es más que sea dispara una sola bala a la vez Pero... La ciencia es esa, la ciencia es... Por lo menos con ese arma ir poco a poco Y matar sin que se den cuenta Me pregunto Me pregunto Creo que ellos no hacen No hacen algún ruido que alerta O si Si hicieron Me lo imagino Que ladillas son Ven Con eso, si alguien nos está esperando Ya sabe ya Que haya alguien por acá Vamos Bueno, espérate un momentico Mi amorcito Te voy a buscar De esta manera si escucha los tiros voy a ayudarte, epa, esta pareciera que estuviera en mejor condición, vamos a ver una baile, tiene para tirar 15 balas a la vez, esta que queda acá, sigo insistiendo, sencillamente me da para, o ahora no da para desmantelarla, y entonces, ya va, ya va, ya va, ya va, vamos a ver si entiendo, o sea que yo te puedo quitar a ti, ay coño, yo como que la cagué, yo le quité el silenciador, bueno por algún motivo, sale mejor esta, ahora yo pregunto, yo la puedo mejorar ahorita, ok, filtros de gas que creo que los puedo elaborar, estos son cuchillos arrojadizos, ok, si yo me voy a esta vaina, no entiendo, aquí está la cuestión, silenciador, quita daño, pero aumenta la precisión y la cadencia de fuego, y esta es una pequeña mira, de las cosas que he ido agarrando, ok, vamos a interlácerla, dios mío, presiento que me va a gustar mucho método, lo presiento, este es de esa arma, y de esta, no tengo ninguna mejora, ok, 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 entonces eso no entiendo, ahora tengo un mejor silencio, eh, bueno, son cosas que son necesarias, luego va aguardando, y y y y Ah, gran coño, si es que ya aquí hay bichos. Problemático. Morí. Ah, me morí. ¿Pero salí en dónde? ¿Qué es eso? Ah, salí aquí. Salí por detrás. Dios. Se queda. La mujer de tion está acá a este lado. No, yo estoy dando peligro a este. Mierda. Diabur. No se agarra. Ahí se cae otra vez. Creo que él va a subir rápido. Ajá. Múbete, maldita ceguera. Joder. No se agarra. No se agarra, no se agarra. No se agarra. No se agarra. ¿Qué me dejó en otro lado ahora? Pero creo que me dejó en el correcto Imagínate, ya me devolví bien ¿Qué es esto? Esa vaina Lo que yo debía hacer era eso Pescaban, ¿qué más? Bueno, lo bebían bastante ¿Y será que esos se murieron? ¿O comían? Bueno, creo que no hay más nada que ver Se mantiene bien la gráfica con el Wonderball, definitivamente 30-70, humildemente Pero aún Aún da algo de detalle Y ahora sí, vamos a irnos con esto Vale, Artyom Yo subiré ahí mientras tú llevas el bote a la iglesia Te llamaré cuando esté preparada Ok Mucha mierda Ok Aquí para avanzar, para retroceder, aquí para bajar Ok Maldita sea Ya comenzaron a hacer estas mierda ¿En arriba? ¿En dónde, chau? ¿En arriba? ¿En dónde, chau? Hola Hola Ah, ¿y por qué no me sale opción para defenderme si estoy quedando? Ahí está otro Parece que te han visto Artyom, en ese campanario hay una mujer agitando un trapo o algo Haz el favor de investigarlo Veo gente en la iglesia Nadie parece ir, hermano Sería mejor un acercamiento abierto No, no dispares tú primero, ¿vale? Le falta que sean Jala, eh Le falta que sean unos bichos religiosos de esos locos que... No, no dispares tú, no dispares tú primero, ¿vale? No, no dispares tú primero, ¿vale? Los cerdinos son los cerdinos de esos locos que... La destrucción de esos locos que... No, no dispares tú, ¿vale? La electricidad es pecado. 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 ¡No! ¡No dispares! ¡¿Me oyes?! ¡Nosotros sí tenemos que rendirnos! ¡Puede que perdone a mujeres y niños! ¡Al fin y al cabo! ¡Cálmate! ¡Me rindo! ¡Cálmate! ¡Me rindo! ¡Cálmate, me rindo! ¿Dónde estás? ¡Muerte que a usted! ¡Espera! ¡Malvado! ¡Hijo de p***! ¡Muy bien! ¡Clavo ese coñazo al menos! ¡Que desgraciado! ¡Así podemos poner esa pistolita! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Qué calidad! ¡Mmm! ¡No! Vamos a seguirle dejando con su... Así que, aunque me mate, no me torturará. ¡Quiero pensar! Esa es la letra, desgraciada, me fueras matado Vamos a ver que ahora quiere pensar Parido Coño, por fin Estoy grave y no consigo algo para curarme Oye, dicen que adoras al diablo ¿Es cierto? ¿Me enseñarás? Yo sería un buen aprendiz Este es loco Talla hueva Por favor, ¿por qué te vas? Espera Uy, chuchi Puede que aún tenga suerte, despéndese Dios, por favor, protege y salvame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!